Los vecinos de Boajo no faltaron a la tradicional cita con San Isidro este año adelantada a este sábado 13 de mayo para pedir cuanto antes al patrón de agricultores y ganaderos lluvia para los campos. Así las cosas con el sol en todo lo alto comenzaba la misa en la ermita del humilladero oficiada por el párroco Jesús Gutiérrez, ceremonia que discurría bajo una excelente temperatura. Finalizada la homilía San Isidro salía en procesión para la bendición de campos un acto al que prosiguió el regreso del santo a su ermita para dar por concluidos los actos religiosos presididos por el mayordomo Manuel Román González y que contaron con el acompañamiento de la corporación municipal con su alcalde Javier Castro a la cabeza. A continuación y como venía siendo habitual los últimos años la agrupación de ganaderos invitó a los vecinos a la merienda con una parrillada de carne chorizo costilla y panceta todo regado con vino refrescos y agua en el espléndido merendero situado en el entorno de la ermita. Música Providencia la enriquece y la dio a los hombres para que la cultivasen y de ella sacasen los frutos para sustentar su vida. Al mismo tiempo que damos gracias a Dios por su generosidad. Aprendamos también según las palabras del evangelio a buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia ya que entonces todo lo que necesitemos se nos dará por añadidura. Tú que nos enseñaste que somos armientos de aquella vid que es Cristo haz que permaneciendo en tu hijo demos fruto abundante por Jesucristo que roguemos al Señor. Tú que bendices la tierra y la enriqueces sin medida haz que nuestros campos con tu bendición produzcan el alimento que necesitamos roguemos al Señor. Tú que multiplicas el trigo con el cual nos das el pan nuestro de cada día y el alimento de la Eucaristía concédenos cosechas abundantes con el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra roguemos al Señor. Tú que alimentas a los pájaros del cielo y vistes a los lirios del campo enséñanos a no estar agobiados pensando que vamos a comer o con que nos vamos a vestir sino a buscar sobre todo tu reino y tu justicia roguemos al Señor. Oración Señor Padre Santo que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra y haz a nuestros sembrados y alejando de nuestros campos las tormentas y el granizo las semillas puedan germinar con abundancia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios fuente de todos los bienes os bendiga y de fecundidad a vuestro trabajo para que podáis alegraros de sus dones y proclamar siempre sus alabanzas. Amén. Pues que aunque muchas veces tomamos un poco a juerga las cosas las palabras pero sí que es verdad que mirad todos habéis conocido me imagino los mayores cuando se hacían rogativas y todo por el campo. Parece que ahora el hombre no necesitamos nada solamente creemos nos creemos dioses y por eso no acudimos a él y así nos va aunque queramos el campo queramos o no o miramos para arriba si miramos mucho al suelo malo. Tenemos que mirar al suelo pero mirar también al cielo que de verdad él pues nos ayude y que también pues que venga sobre estos campos para que no estén tan secos como están y pueda lo que se dice los labradores tener una vida digna porque su trabajo también se lo merece. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Baby 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!